Nuestro compañero Humberto Pantigoso se encuentra en la casa del señor Manuel Fretel, en donde ya en unos minutos más se va a realizar el velatorio. Adelante, Humberto. Gracias, Pamela. Muy buenos días. Estamos en la cuadra 7 de la avenida San Espeña, en el Callao, en la vivienda de la madre del señor Manuel Fretel, cambista que desapareció el pasado sábado y que fue hallado muerto el día martes por la noche. Aquí se está realizando el velatorio desde ayer y acá estamos con la esposa y las hermanas del cambista que fue, lamentablemente, asesinado de una manera cruel. Nosotros estuvimos con Elsa Armas, quien ella el día martes la acompañamos hasta este taller en el cual nos pareció realmente extraño el comportamiento de las personas que estaban en ese lugar. Aquí tenemos entendido, se han encontrado manchas de sangre, de sangre que no se sabe de quién serán esas manchas, pero ellos argumentan que ha sido de una perrita que estaba ahí, que estaba herida, algo muy sospechoso. Pero estamos aquí porque también hay cosas también que contar. Algo muy, pero muy sospechoso fue que nos ha detallado Elsa, es que el día que ella recibió la llamada de su esposo, en un primer instante, si bien el cerdo le comunicó que hizo la transacción de una manera exitosa, ella volvió a llamarlo y tuvo una especie de respuesta muy extraña en la cual escuchó como una especie de grito diciéndole la palabra taller. Elsa, de parte de Buenos Días Perú, te damos las condolencias a ti y a tu familia. ¿Nos puedes detallar exactamente cómo fue esa llamada del día que recibiste, por favor? Sí, él me llama como a las 9.40, 9.50 aproximadamente, y me dice, Elsa, ya he hecho la transacción de los 3.500 dólares, estoy en el taller del Ovalo Centenario. Entonces, este... ¿Por el Ovalo Centenario? Ah, claro, por el Ovalo Centenario. Entonces, este... Se corta la llamada, es donde se corta la llamada. No, se escucha algo rasposo, se escucha algo rasposo como interferencia, y se me corta la llamada ahí al momento. Entonces, este... Yo marco de nuevo el celular, marco y marco y nada, marco y marco y nada, y a la quinta llamada ya me responden y se escucha ese raspado, ese chillido medio raro, y me dice taller, y me cortan ahí al momento nomás, y yo vuelvo a llamar, vuelvo a llamar, vuelvo a llamar y nada, vuelvo a llamar igual, nada, me corta, me corta, me corta. Una, dos, tres trimpiadas y ¡pam!, me cortaban. Y así estoy, ya, ya, me preocupé de verdad que demasiado. Salí como estaba, porque yo estaba haciendo mi limpieza, como le había dicho a él. Salí y salí en short, en sandalias, me fui corriendo hasta el Ovalo Centenario con mi mamá, que ya me acompañó a averiguar si habían visto alguna cosa extraña, algún robo. Incluso le dije de mi hermano, si es que habían visto a mi hermano por acá, de repente a alguien sospechoso, ¿no? Y para como no darle a entender otras cosas. Entonces, este, me dijeron, no, no hemos visto nada. Incluso le pregunté a uno que está en esta caseta que está en el Ovalo, hay una caseta, hay una persona, unos de seguridad. Me dije, señor, ¿usted no ha visto algún robo, algún, algo extraño por acá, por este lado? No, me dice, yo no he visto nada. Incluso hay un policía, le puedo preguntar. Ah, ya, gracias. Me dirigí hasta el taller a averiguar por ahí alrededor. La señora que vende el periódico, la señora que vende el chicharrón, también le pregunté. Y me dijeron como respuesta que no, no habían visto nada. Esa es una de las partes sospechosas de esta investigación que se viene realizando. Pero otro también es este amigo que le realiza una llamada el mismo día que desaparece por la mañana temprano. Él argumenta que lo llama todos los días para pedirle el cambio de esta moneda extranjera. ¿Usted sabía de eso? ¿Le había contado a su esposo? Bueno, yo no sabría si él es el que llama todos los días a mi esposo, ¿no? Esa mañana yo escuché que él me dijo, Elsa, ya me está llamando el cliente, me voy, me voy, me voy. Bajó las escaleritas, lo vi que estaba con su celular en la mano conversando, abrió la puerta del primer piso. Yo lo vi por la ventana porque suelo siempre verlo. Lo vi por la ventana y estaba caminando igual con su celular. Si es que hubiera ido a preguntar algo, o el chico este hubiera, como dice, ¿no? Que le ha preguntado, es algo rápido, ¿no? El tipo de cambio va tanto a eso, ¿no? Una cosa así. Yo creo que aquí todos somos sospechosos y todos vamos a de repente colaborar en la búsqueda y de estos delincuentes que han hecho esto, mi esposo, ¿no? Él tenía una cartera de clientes también, una lista. ¿Tienes, Mabel, una consulta de estudio? Te escucha la señora Elsa. Lo que ha dicho la señora Elsa, a quien renovamos estas condolencias desde aquí, desde los estudios de Buenos Días, Perú. Gracias. Esto es muy importante. Todos son sospechosos, pero todos tienen que colaborar. Exactamente. Y ustedes, usted con Humberto Pantigoso, fueron al taller hace dos días y le cerraron la puerta en la cara. Dijeron no conocer a su esposo. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? Sí, sí. Nosotros llegamos, justo nosotros llegamos y quisimos preguntar, ¿no? Quisiéramos preguntar para ver, de repente, alguna noticia, algo, se habrán acordado, ¿no? Entonces le preguntamos, señor, usted conoce a mi esposo, ¿no? Y nos cerraron la puerta en la cara. Me dijeron, no, 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 no conozco, no sé, no sé nada. Bueno, se metieron. Sí, el señor estaba nervioso, incluso hasta nos ofendió, nos dijo honoros graves y nos dijo que nunca lo había visto en toda su vida. Algo extraño, si es un cliente, es un amigo, no puede ser que lo desconozca. Claro, yo lo que pido es que estas personas que hayan visto algo, que hayan visto algo sospechoso, entonces, este, es lo único que yo pido que ellos puedan, de repente, dar su manifestación acercarse a la policía si no quieren que su nombre sea visto, no sea algo confidencial con la policía para que ellos puedan, este, investigar a estas personas que le han hecho esto a mi esposo, ¿no? Porque no se merecía una muerte tan cruel como la ha tenido. Humberto, tú que estuviste en ese lugar y que, bueno, ya el día de hoy sabemos que se han encontrado algunas manchas de sangre sospechosas, ¿qué pudiste percibir de la actitud de las personas que estaban en este taller? ¿Qué te hizo sospechar esta situación de que les hayan cerrado la puerta en la cara y de que hayan negado a conocer al señor Fretel? A ambos nos hizo sospechar la actitud nerviosa, es decir, tocar la puerta, la persona que nos abrió apenas, la vio a la señora, nos dijo, yo no puedo hablar, no puedo hablar, y nos cerró la puerta. Entonces, ese es el que estaba al interior del taller. La segunda estaba afuera, un señor, ya era un señor, un adulto mayor, que estaba conversando con un grupo de amigos y nos vio y nos daba la espalda, lo estuvimos persiguiendo, señor, por favor, es importante la ayuda que nos brinde para encontrar una persona que está desaparecida hace cuatro días y nos decía, no, 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 incluso nos ofendió, nos gritó y nos dijo, no me agraves, yo no sé nada, no puedo declarar porque yo no puedo hablar de nadie a quien no he visto en toda mi vida. Y eso fue lo que justamente le llamó la atención a la señora, porque decía, ¿cómo no lo va a ver? ¿Cómo no va a saber? Incluso si le dijo que había sido... Sí. Además, Humberto, si no lo conoce, pues no tendría por qué haberse ofuscado, ¿no? Simplemente responder a las preguntas, decir que no lo conoce y se acabó, no tendría por qué haberse molestado con ustedes y menos ofendido. Sí. Sí, también estamos, Mabel con Fabiola, quien es hermana de Manuel Fretel y ella también tiene algo que decir respecto a esta situación que están atravesando, lamentable, obviamente. Sí, buenos días, señoritas. Nosotros, yo quiero ahorita pedir una ayuda, por favor, a la región, a los alcaldes, las autoridades, por favor, que nos apoyen ahorita con la cuestión del nicho porque no tenemos cómo enterrar a nuestro hermanito. Ya lleva muchos días, aparentemente, de día de fallecido y ya queremos enterrarlo. El doctor Pedro Zapata nos ha ayudado con lo que es el cajón, pero no nos ha podido ayudar con lo que es del nicho. Pedimos ayuda, por favor. Eso es importante, pero más que todo, también aclarar quién es el responsable de este crimen. Ustedes todavía no tienen sospecha de alguien, digamos, si bien es cierto ha mencionado el taller, las personas del taller, este es amigo de la infancia, pero también tenemos que tener en cuenta que su hermano y su esposo tenían una cartera de clientes de confianza y él incluso iba al domicilio de algunos clientes para poder hacer la venta de dinero y uno de ellos pudo haber sido el que viene con este vehículo a recogerlo, ¿no es así? Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que esa persona que él conoce es un amigo, un cliente de él, porque él no se va a subir a un carro que no conoce y menos a cambiarle a alguien que conoce días o algo así, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Tú lo reconociste? ¿Tú reconociste el cuerpo de tu hermano? Sí. ¿Qué tenía exactamente? ¿Había sido torturado? ¿Había sido golpeado? Mire, la información exacta ahorita no nos dice, pero lo que pudimos escuchar en la morgue es que él ha estado, ha sido golpeado. ¿Tú viste el cuerpo de tu hermano? Torturado. Yo he visto el cuerpo de mi hermano, sí, pero no se podía ver bien la carita, pero sí nos habían informado que había sido golpeado, había sido cortado también, ¿no? Querían más informes. Mi hermano ha sido una persona muy reservada, yo no sé qué han querido buscar en él. Ahora, con respecto a los clientes, no sabemos con exactitud porque él ha sido una persona muy reservada, no mencionaba a sus clientes tampoco, ¿no? Entonces, yo pienso que de repente también puede haber sido que querían informes de algún cliente que manejaba un poco más de dinero, supongo, es una suposición, y mi hermano, como siempre, nunca da más información y posiblemente la han estado golpeando para tener más información a algo. ¿Tenías alguna?